¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves, la antesala de un gran fin de semana, jueves 3 de agosto. Yo soy Alex Ruiz y esto es Hola News, edición especial. Como siempre, como siempre, es costumbre poder saludarlos aquí a través de las diferentes plataformas de Norsan Media. Estamos haciendo este noticiero desde aquí, desde Charlotte, Carolina del Norte, para toda la gente que nos ve en las Carolinas y también en el mundo entero por YouTube y Facebook Live. A todos los que nos ven en vivo por la transmisión de Facebook Live, aquí yo estoy pendiente de los que se están conectando. Le agradecemos enormemente, pero también a todos los que nos ven en las diferentes plataformas de Norsan Media en las Carolinas, ya sea señal abierta o por cable. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, jueves 3 de agosto. Por supuesto, la información más correcta para usted. La tasa de muertes relacionadas con el alcohol está aumentando más rápido entre las mujeres que entre los hombres. Los investigadores de los CDC descubrieron que si bien los hombres tienen más probabilidades de morir a causa del alcohol, la brecha de género se está cerrando. Aún no está claro por qué exactamente, pero los investigadores dicen que más mujeres están bebiendo alcohol, especialmente a raíz de la pandemia, donde la depresión y la ansiedad se dispararon. Entonces, ¿qué se considera demasiado? Beber en exceso a las mujeres se considera tener más de cuatro bebidas en una sola sesión. Hay algunas señales de advertencia clave que incluyen no poder limitar el consumo de alcohol y sentirse ansioso sin beber durante un corto periodo de tiempo. Los médicos dicen que todo esto podría provocar efectos en la salud a largo plazo, como enfermedades hepáticas y disminución de la fertilidad. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, nosotros avanzamos con información, ahora nos vamos hasta Carolina del Sur con nuestro corresponsal Carlos Cárdenas, quien siempre está pendiente de lo que sigue ocurriendo, de lo que ocurre y lo que ocurrirá en Carolina del Sur. Con la nueva ley 3503 firmada por el gobernador Henry McMaster, el fentanilo ingresó a la lista de sustancias controladas y se crea el delito grave por el tráfico de esta sustancia psicoactiva. Además, se decretaron mayores penas y condenas por el tráfico de fentanil en comparación a otros alucinógenos. La nueva ley convierte en delito grave poseer 2 gramos de fentanilo o una sustancia relacionada con esta droga y contempla las siguientes sanciones. Si es condenado por primera vez, se castiga con 5 años de prisión y una multa de 5.000 dólares. Una segunda condena hasta con 10 años de prisión y una multa de 7.500 dólares. Y una tercera o más hasta con 10 años de prisión y una multa de 10.000 dólares. La legislación también crea un delito grave de posesión de armas de fuego o municiones para los traficantes de drogas. Los delincuentes condenados por posesión con la intención de distribuir, entregar, fabricar o traficar una sustancia controlada tendrá prohibido poseer un arma de fuego en Carolina del Sur y estarán sujetos a 5 años de prisión y una multa de 2.000 dólares. El arma de fuego y las municiones deben ser confiscadas y entregadas a la policía. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara con 103 votos a favor y uno en contra y aprobado por el Senado con 45 votos a favor. Entró en vigor el 15 de junio de 2023. Desde Carolina del Sur, Carlos Cárdenas, Hola News, Edición Especial. Gracias, Carlos. Pasamos ahora a noticias de nuestra querida Lilia Salgado. Por cierto, le mando un saludo, productora Lilia Salgado, que la topea se arretó por ahí en los pasillos. De verdad, mi respeto por toda la labor que ha hecho para poder informarle a usted aquí en Hola News. Y obviamente tenemos la información de Lilia Salgado. La policía dice que un hombre fue arrestado después de embestir a seis trabajadores agrícolas migrantes frente a un Walmart en Lincolnton el domingo por la tarde. La policía de Lincolnton respondió a un accidente reportado en Walmart en North Generals Boulevard, cerca de la 1.15 pm del domingo. Los detectives dijeron que el hombre que conducía una SUV negro giró como si fuera a estacionar cerca de un autobús. Pero en lugar de estacionar, el conductor se destrelló contra un grupo de trabajadores migrantes que estaban parados fuera de la tienda. Seis personas fueron trasladadas al hospital por sus heridas y ahora han sido dadas de alta, según la policía. La policía dijo que entre 20 y 30 personas estaban en una tienda de comestibles cuando los seis fueron golpeados, aunque no está claro cuántas personas estaban paradas afuera de la tienda en el momento del incidente. La policía de Lincolnton dice que Daniel González, de 68 años, se entregó el lunes en relación con la investigación. González le dijo a la policía a través de familiares que estaba tratando de estacionarse en Walmart cuando accidentalmente pisó el acelerador y golpeó a las personas cerca del estacionamiento. González dijo que entró en pánico y abandonó la escena, según la policía. González está acusado de un delito grave de atropello y fuga. Permanece en la cárcel del condado de Lincolnton con una fianza de 50 mil dólares. La policía inicialmente creyó que el conductor del vehículo había chocado intencionalmente contra los trabajadores migrantes. Hablando a través de un traductor, Santiago Baltazar, una de las víctimas, dice que tiene heridas desde la cintura hasta los pies. El Departamento de Policía de Lincolnton, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, el FBI y el FBI ayudaron en la investigación. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias y bueno, ahora pasamos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Por supuesto, el día de hoy tiene más información. Adelante, mi querida Alejandra. Un saludo para todos en esta tarde de una transmisión más de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya estamos aquí en la sala de redacción. Estamos revisando cuál es la información más relevante de último momento y aquí los detalles de todos estos temas. El segundo sospechoso que fue arrestado en relación con la muerte de un joven de 18 años en el condado de Union ahora enfrenta un cargo de asesinato, según los registros de la cárcel obtenidos. Victoria Smith, de 22 años, quien originalmente fue arrestada por obstrucción de la justicia y encubrimiento después del hecho, ahora está acusada de asesinato y conspiración para cometer un delito grave. Un oficial de policía en Carolina del Sur fue atropellado y asesinado por un tren de Amtrak el miércoles cuando estaba salvando a alguien que había llamado al 911, dijeron las autoridades. Una persona en las vías cerca del centro de Easley, que estaba teniendo una crisis de salud mental, primero llamó al 911 alrededor de las 5 a.m., dijo la teniente de la policía de Easley, Ashley Anderson. El oficial Matthew Herr, de 22 años, y su compañero encontraron a la persona aproximadamente una hora después. Ya estamos muy bien informados, regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio, nos vemos a la próxima, mantengámonos bien informados. Gracias Alejandra, ahora vamos a ver cómo se comportará el clima mañana viernes, obviamente aquí en Hola News Edición Especial tenemos la información. ¡Gracias! 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 Así se comportará el clima mañana viernes aquí en Las Carolinas, mientras tanto nosotros tenemos más información para usted. Se está llevando a cabo una campaña nacional para ayudar a despejar los refugios y encontrar hogares definitivos para tantas mascotas como sea posible. Done dinero para ayudar a limpiar los refugios. Muchos refugios del área y grupos de rescate están llenos, lo que significa que no hay espacio disponible para las perreras. Puede ayudar a limpiar los refugios adoptando una mascota o donando dinero para ayudar a que las mascotas estén listas para la adopción. Visite cualquiera de los refugios y rescates enumerados a continuación para encontrar a su mascota permanente durante todo el mes de agosto. CMPD, Cuidado y Control de Animales, Sociedad Protectora de Animales de Charlotte, Carolina Boxer Rescue, Normec Animal Rescue, Cumplimientos y Cuidado de Animales del Condado de Gaston, Lancaster, SPCA, Servicios para Animales del Condado de Lincoln, Gritter Charlotte, SPCA, Servicios para Animales del Condado de Katawa, Sociedad Protectora de Animales de Katawa, Servicios para Animales del Condado de Cleveland y Rescue de Satch. El esfuerzo de un mes de duración Adopta y Dona para Clear the Shelters contará con adopciones de mascotas y facilitará que las personas donen en línea a los refugios y rescates participantes. La campaña se desarrolla durante todo el mes de agosto. Únase al evento Clear the Shelters Adoption el sábado 26 de agosto. Todo va a iniciar de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Cuidado y Control de Animales de Charlotte Mecklenburg, 8315 Byron Drive. Para que conozcas al personal, reciba una etiqueta de mascota gratis, traiga a su mascota para que la escaneen para asegurarse de que su microchip esté actualizado y obtenga regalos gratis para su mascota. Done dinero a Charlotte Mecklenburg Animal Care en Control. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y de esta manera nosotros pasamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese en Hola News. Ya volvemos con más información. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacoto. Friquitón, no, mozete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero tu... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes hoy jueves, la antesala de un gran fin de semana, jueves 3 de agosto. Por cierto, no olvide que el 20 de agosto, el domingo 20 del 2023, será la gran fiesta de los 25 años del Carnaval Carolina. Para que nos acompañen, tenemos ahí imágenes. Ahí, bueno, estará Eslabón Armado, estará Voz de Mando y muchas personalidades como David Cepeda, el actor más admirado de las telenovelas. Ninel Conde también estará con nosotros y muchas estrellas más. Recuerda, el domingo 20 de agosto. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí en Hola News, edición especial. Los equipos de bomberos están buscando a alguien que creen que se ahogó en el lago Norman. La búsqueda comenzó el martes por la noche en Nautic Boulevard, en Cornelius. Las autoridades dijeron que, según los informes, una persona saltó de los alcantarillados cerca de las 7.45 pm, se sumergió bajo el agua y nunca volvió a salir a la superficie. El médico dijo que los equipos de bomberos dejaron de buscar el martes por la noche, pero las autoridades dicen que la búsqueda se reinició el miércoles por la mañana nuevamente. Reportó para Hola News, edición especial, Lilia Salgado. El teniente Scott Martray, que piloteaba el helicóptero estrellado cerca al Aeropuerto Internacional de Charleston, fue dado de alta 24 horas después del accidente. Así lo anunciaron voceros de prensa de la oficina del sheriff del condado de Charleston. Según el despacho, el piloto seguirá su proceso de recuperación desde su casa. La oficina del sheriff entregó detalle del accidente a los medios de comunicación, indicando inicialmente que el helicóptero hacía parte de este despacho policial. El siniestro ocurrió a las 3.30 de la tarde del martes 1 de agosto. Todo parece indicar que el teniente Scott Martray reportó fallas en la aeronave que piloteaba y a los pocos minutos se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Charleston. Posteriormente, Scott fue trasladado a un centro hospitalario y siempre conservó el buen ánimo, indicaron voceros de prensa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargará de la investigación. La aeronave regresaba para un mantenimiento de rutina a la unidad de aviación de la oficina del sheriff del condado de Charleston en el aeropuerto. Horas antes, el helicóptero se encontraba en un vuelo a Sumter, en Carolina del Sur. Al final, fue retirado del lugar del accidente después de las 7 de la noche. Desde Charleston, Carolina del Sur, Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Carlos, por la información desde Carolina del Sur. Y bueno, ahora pasamos a una muy buena noticia, ya que para nosotros es un placer poder saludar, como ustedes la pueden ver aquí en pantalla, nuestra querida Angie. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque, les cuento un poquito antes de la nota, Angie se ha destacado magistralmente en los estudios, ya que ella fue aceptada en una de las universidades de aquí de Carolina del Norte, en la cual no cualquiera entra. Por lo tanto, por eso es que hacemos este homenaje, por eso es que hacemos estos honores y este tributo a una personalidad hispana como Angie. La historia la tenemos a continuación. Hola, amigos de Hola News. En esta mañana o tarde, estamos con Angie Nicole. Es una persona que verdaderamente es un orgullo hispano en las Carolinas. Y vamos a conocer un poquito de ella en este día. Así que, Angie Nicole, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Cuénteme, ¿originaria de dónde? Yo nací aquí en Charlotte, pero mis padres nacieron en Honduras. Los dos son del departamento de Copán. ¿De Copán? Sí. ¿Han residido aquí en la ciudad de Charlotte o dónde? Sí, aquí hemos estado por varios años, pero hace seis años nos mudamos a Clover, South Carolina, y ahí hemos estado por ahorita. Cuénteme, ¿su visita aquí nos agrada? Es una historia llena de orgullo. ¿Dónde hizo sus primeros estudios? Para empezar, hace muchos años empecé en Starmount Elementary School para completar mi primer año de escuela, conocido como prekinder o pre-K. Y después de eso me fui a Steel Creek Elementary School, donde terminé los siguientes seis años. Una vez que usted completó su high school, me dicen que salió como una de las mejores alumnas de ahí. Sí, tenía calificaciones más altas, pero todo eso lo hice con el esfuerzo de ellos también, y el mío también. ¿Cuál universidad es la que usted ha logrado dar ese paso? Yo voy a estar en la Universidad de Clemson, en Sur Carolina, y ellos tienen un departamento bien, no estricto, pero es algo más alto que las otras universidades. Es más difícil entrar a esa universidad, y sí buscan cada cosita y cada año las calificaciones que saca uno. ¿Cuándo inició ese proceso para poder lograr que fuera aceptada en la Universidad de Clemson? Yo siempre he estado enfocada en mis estudios, pero sí creo que cuando nos mudamos aquí, sí me empecé a poner las pilas un poquito más, y encontré algo que me gustaba de la escuela, encontré una pasión para estudiar y la motivación para seguir adelante, y con eso descubrí que me gustaba leer y otras cositas así, y que me fascinaba la medicina, y todo eso me ayudó a esforzarme un poquito más para sacar las calificaciones que quería y entrar a una universidad. ¿Y cuáles eran esas calificaciones? ¿Me puede decir? ¿Como las notas? Sí. Ah, todo A. Sí, pura SAS. Pero hay muchos que aplican a esas universidades. Sí, solo como 40% de los aplicantes entran. Entran a esa universidad. ¿Usted también va a tener alguna beca o todo va a ser financiado por su padre? No, yo gané más de una beca. ¿Más de una beca? ¿Va a estar interna allá o va a poder ir y venir? ¿Cómo va a ser todo el proceso? El lunes a viernes sí voy a estar ahí. Puedo regresar los fines de semana, si gustaría, pero sí, lunes y viernes tengo que vivir allá y quedarme ahí y estudiar. ¿Y qué es lo que voy a estudiar finalmente? Quiero estudiar las ciencias premédicas para, ojalá, con la esperanza que sea una pediatra un día. Ok, y bueno, ¿qué le puede decir a todos esos jóvenes que quizás este año también van a tener sus graduaciones de high school, universidades, a vidas y por haber? ¿Cuántas universidades aplicó usted? A tres. ¿Tres? Tres. Ok, ¿y qué le dice a esos jóvenes? Yo les digo que se esfuercen, que encuentren su pasión, que encuentren algo que les guste de la escuela. Ya sé que es difícil encontrar algo que les guste, pero a crear una meta, uno se esfuerza más y se motiva a llegar a esa meta. Y que no tengan miedo de pedir ayuda, porque la gente está ahí para ayudar y si queremos seguir adelante tenemos que esforzarnos y preguntar. Muchas gracias, Nicole. Un placer saludarla. Buena suerte. Siga dando ese orgullo hispano aquí en las Carolinas. Y quizás va a regresar acá cuando ya vaya culminando poco a poco y nos cuente cómo es su universidad, qué tan difícil es, cuáles son los requisitos que hay que ir cumpliendo. Le agradezco mucho y saludos a sus padres. Gracias. Y ojalá pues que triunfe y sea de buenas noticias para toda la comunidad hispana aquí en el área. Orgullo hondureño también, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Este reportaje para Hola News, edición especial, amigos. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Y tenemos noticias internacionales. Qué mejor que con Miguel Ángel del Toro, quien siempre está pendiente de informarle a usted. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Como siempre, allá en el estudio les mando un gran abrazo. Un gran abrazo a toda la producción que hace posible este noticiero. Y por supuesto, también a todos nuestros paisanos que nos ven y hasta donde llega este noticiero. Y hoy con buenas noticias. Se le voy a decir por qué. Porque gracias al gobierno estadounidense, es que en México se está logrando tener una mejor producción agroalimentaria. Esto se ve reflejado en las exportaciones. Veamos. Hablando de los productos agropecuarios o agroalimentarios, seguimos teniendo un gran dinamismo, seguimos exportando muchísima berry, muchísimo aguacate. Y eso habla de todo lo que está sucediendo. Al revés, sí, efectivamente la demanda está aumentando y el reto es que exista más producción. México, además de estar entre los 10 países con el mayor número de exportación de alimentos con la más alta calidad a nivel internacional, también desde hace más de una década se ha consolidado como el exportador más grande de cerveza en el mundo, siendo los Estados Unidos el primer cliente al comprar 97 de cada 100 cervezas mexicanas. Las autoridades estadounidenses, por ejemplo, de otros países con las que hay que pedir autorización y qué requisitos tienen en la parte de etiquetado, de marcas, inclusive de idiomas, para que las mercancías puedan seguir creciendo. Si bien nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, también tenemos una clara política de diversificación de exportaciones hacia Sudamérica, hacia Europa, Medio Oriente, Asia, que permita estar creciendo este año. Actualmente también el país azteca es la nación que más carne de cerdo exporta hacia Norteamérica, además de la gran demanda que ha tenido con la venta de berries, jitomate y aguacate, por lo que se espera que este año cierre con 53.300 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias. Estamos contentos con lo que se está haciendo, pero no satisfechos. Tenemos que hacer más y es muy probable que demos un redoble de esfuerzos para que la industria de la exportación esté creciendo. Hemos trabajado con el gobierno de Nuevo Laredo, que es nuestra principal puerta terrestre hacia el norte de este continente, hacia los Estados Unidos, allí para obtener esas facilidades. Y es con esta información que regresamos con cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News. Ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por ser parte de Hola News Edición Especial. Llegaron los deportes con el Capitán Gato. ¿Quién sabe? Y además conoce. Adelante, Capitán. Hoy es el último día de los diecisavos de final y vamos a ver cuántos equipos, o sea, van a quedar ocho realmente, cuántos equipos pasan a la siguiente ronda. Es interesante ver y entender que este torneo, pues, es el único torneo en este momento válido, entre comillas, serio, entre comillas, porque acordemos que todos los equipos de Europa, los de mayor nivel, quiero decir, los de muy buen nivel, están jugando en este momento partidos de exhibición en los Estados Unidos y por todo el mundo. Como dicen, recuperando dólares, puntando dólares, euros, petrodólares, como usted le quiera llamar. El fútbol, nos guste o no, y además me parece a mí correcto, hoy por hoy es un negocio. Y este torneo que se organiza en los Estados Unidos, pues es eso, es un negocio que le va a dejar dividendos a todos los equipos que participan. Acordamos el otro día que ciertamente el equipo que gana este torneo se va a embolsar cinco millones de dólares, que la verdad, cuando estás hablando de torneos de esta envergadura, es poco billete. Considerando que, por ejemplo, el ganador de la Champions, guardada a las debidas distancias, se iba a cuarenta y tantos millones de dólares, y el ganador de la Copa Libertadores, la Copa Libertadores, casi 20. Esto, cuando vemos los cinco millones que le van a pagar al campeón de este torneo, pues realmente es triste y languidece, pero el que necesita billete, lo que a mí me parece es que fue un verdadero absurdo y un despropósito apostar por el torneo en México, cuando el torneo apenas empezaba, estaba en su tercera fecha, los equipos estaban agarrando ritmo, lo detienen todo para hacer este torneo de Piquiripao. Esa es la realidad. Gracias, mi querido capitán, y gracias a ustedes por ser parte de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. Mientras tanto, disfrute de la programación de North Sound Media. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.